Oh, 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 oh Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preocupen, que lo que viene es pa' querer Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no puede jantiar porque Ella le gusta la gasolina